Mi nombre es Martín Gómez y soy el delegado en España del Instituto Caro y Cuervo. Hoy quiero prestar cinco palabras. La primera de ellas es la palabra vida. Presto esta palabra porque tengo un niño que está a punto de cumplir un año y para mi esposa, para nuestro niño y para mí, esto es el inicio de una nueva vida. Segunda palabra que quiero prestar, la palabra paz, porque Colombia, nuestro país, está en medio de un proceso de paz para terminar con un conflicto armado de décadas y en caso de que los acuerdos de paz se firmen como está previsto de aquí a unos meses, como mucho, estamos ante la perspectiva de vivir por primera vez en décadas en un país en paz, con lo cual es una palabra con un peso real y simbólico muy importante para nosotros. La tercera palabra es la palabra leer, que para mí es una de las tres o cuatro actividades más importantes de mi vida desde hace años. No consigo concebir mi vida sin la lectura, con lo cual para mí es una palabra y una acción fundamental, vital y esencial. Y por último, tengo dos palabras extraídas del Diccionario de Colombianismos, que es un proyecto del Instituto Carro y Cuervo que está en marcha en este momento, que trabaja un grupo de investigadores desde hace unos años. Y la primera palabra que quisiera compartir a manera de préstamo de este diccionario es la palabra disque, que se define de la siguiente manera. Al parecer, y como ejemplo se pone la siguiente aplicación, en ese momento agregué un comentario plagado de malevolencia, disque aprende álgebra y literatura al mismo tiempo. Segunda palabra que quisiera compartir del Diccionario de Colombianismos, a manera de préstamo, machucar. Que quiere decir, aprisionar fuertemente los dedos u otra parte del cuerpo hasta lastimarlos. Ejemplo, me precipité tanto que dejé los dedos expuestos y yo mismo me los machuqué con la puerta.